Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver ideas de operadores. Pero hoy vamos a ver ideas de operadores única y exclusivamente creadas por vosotros, suscriptores. ¿Vale? Varios suscriptores me han enviado imágenes de las ideas de operadores como las que estáis viendo ahora mismo de fondo para que las veamos aquí todos juntos y analizamos sus ideas. Así que nada, vamos a ver que tal. Imagino que ya habéis visto más o menos la imagen de fondo. Voy a ampliarla que si no yo no veo nada, aunque tape un poco lo que vienen a ser los nombres. Y nada, tan solo animaros a que participéis tanto en las ideas de operadores tanto por Instagram como por Twitter creando vuestra imagen. No hace falta poner armas, ni velocidad, ni armadura. Como que pongáis nombre, un logo y la habilidad es más que suficiente. Por supuesto, es libre. Si queréis poner como ha hecho este suscriptor, que por cierto se llama, voy a mencionar de ella, Roost. ¿Vale? Roost se llama, eh. Ojo, que la verdad es que le agradezco mucho esta imagen. Si la queréis hacer como él, que lo ha hecho muy bien, con armas, con velocidad, con una imagen de fondo. Incluso hay gente que ha puesto, en este caso, a los que voy a enseñar hoy, no. Pero hay gente que ha puesto incluso soldado, un soldado dibujado o sacado de internet. Pues la verdad es que, es que bueno, se aprecia bastante. Así que nada, os animo a hacer también vosotros vuestras ideas de operadores. Es muy fácil, con Photoshop se hace bastante sencillito. E incluso, si me apuráis, lo podéis hacer con imágenes, con un programa del móvil. Seguro que hay algún programa del móvil que podéis ir metiendo imágenes, que saquéis de Google y podéis crear vuestro operador. Pero vamos, simplemente esos que investiguéis, os animo a hacerlo. Y ahora vamos a proceder a ver las ideas de operadores de Rust. Creo que se pronuncia así, que la verdad es que están muy bien. Bueno, voy a desampliarlo para que lo veáis, ¿vale? El defensor se llama Odín. Como veis, eso es como una especie de casco vikingo. Y bueno, son de Noruega, estos dos operadores, Odín y Ela, que es la atacante. Y si os fijáis, ambos nombres, que bueno, no soy yo aquí el más estudioso de lo que viene a ser mitología. Pero juraría que ambos nombres están relacionados con la mitología nórdica. De ahí que sean de Noruega. Así que la verdad es que está bastante curioso. Unos operadores noruegos molarían un cacho. ¿Qué tenemos? Velocidad 3, armadura 1 en el defensor. Y su habilidad es la siguiente. Odín invocará a Slipnir. Creo que se pronuncia así. Su caballo de 8 batas consiste en una inyección que podrá ser usada en el mismo o en un miembro del equipo. Es decir, que sería como una especie de chute como el que da Doc. Al ser usada le dará 20% de velocidad durante 7 segundos, tanto al aliado como a él mismo. Bueno, vamos a opinar porque la verdad es que está bastante bien la idea. Creo que los 7 segundos son perfectos, no los modificaría. Pero ahora yo os voy a decir lo que yo cambiaría o como yo lo haría. Pienso que la idea es súper buena porque es como una especie de Doc, pero enfocado más a la movilidad. Con lo cual 10 de 10 en ese aspecto molaría bastante. Creo que sería un operador que encaja dentro del marco de Rainbow bastante bien. Lo único que yo haría es que la velocidad se la bajaría un poquito. Lo que haría sería ponerle a este operador 2 de velocidad en lugar de 3 y que si se chuta, que le suba automáticamente a 3 de velocidad. Porque veo que estaría muy roto darle más velocidad a los operadores que ya son rápidos de por sí, como Ela, como Jager, como Bandit. Todo ese tipo de operadores, si les das más velocidad, creo que estarían súper broken para piquear y todo. Una locura. Con lo cual lo que haría yo sería que este defensor solo pueda darle buffos a los operadores que son de 1 o 2 de velocidad. Y en lugar de dar un 20% más de velocidad, lo que haría es que les daría la velocidad máxima. Es decir, que si Odin chuta a Rook, por ejemplo, o a Dok, que son de 1 de velocidad, que durante 7 segundos corriesen igual de rápido que Ela, igual de rápido que Ash. No, porque Ash ya sabéis que tiene 80 de velocidad. Pero que corriesen igual de rápido que Ela, que corriesen igual de rápido que Jager, ¿vale? Eso molaría yo creo que bastante. Así que lo que haría sería que este defensor interactuase de esa forma con los aliados y por supuesto que también les diese el buffo a los enemigos si les disparas. Igual que Dok puede curar enemigos, pues con Odin estaría guay que les pudieses meter más velocidad a los enemigos. En plan YOLO, ¿sabéis? Así que bueno, está bastante guay la idea. Me gusta 10 de 10. Y luego en armas, ojo porque las armas también son calité, ¿eh? La Thompson M1A1, ¿vale? Que es un arma que se usó creo que durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército americano. Es una metrallita que está súper chula. Yo de hecho la tengo por ahí de Aixos y todo. Algún día os la enseño. Está muy, muy chula. Y luego la AA-12 que es una escopeta automática que, bueno, para quien no la conozca, hace más o menos la misma función que la escopeta de Maestro y de Alibi. Más o menos sería de ese estilo. Y luego la secundaria, la Colt 1911, que si no recuerdo mal, es la que llevan Buck y Frost. Así que bastante chula la idea. Además ese arma retro, mola también un montón la Thompson. Y bueno, ya os digo que a mí este operador sí me gustaría verlo. Vamos ahora con la defensora. La defensora, llamada Ela, es un atacante con 1 de velocidad y 3 de armadura. Es decir, una gordita. Esto también porque en ataque no sé si hay muchos gorditos. Tampoco hay muchos. Tenemos a Black Bear, a Fuse. Tenemos, ¿qué más hay por ahí gordito en ataque? Ahora mismo no caigo, Montagne y tal. Hay algunos, pero no hay muchos gorditos. Así que vendría bien. Dice, la habilidad de Ela consiste en un dispositivo que se puede colocar en el suelo. Ojo, importante. Solo en el suelo. Esto la verdad es que va a ayudar porque no se puede colocar en paredes, ni en techos, ni en esquinas, ni en el cubo de la basura. No, siempre en el suelo. Y dice, si un miembro defensor pisa el dispositivo, quedará atrapado dentro sin poder moverse durante 15 segundos. Es decir, que se quedaría ahí inmovilizado como 15 segundos que sinceramente me parece mucho. Esto está un poco roto porque vosotros imaginad que sois Ela, estáis atacando tranquilamente y os sale la puntuación de que alguien ha... Igual que cuando estáis con Capkan, que cuando alguien pisa un explosivo de Capkan te salen los puntos, pues con Ela pasaría lo mismo. Tú estás jugando, alguien pisa tu dispositivo, te salen los puntos y tienes 15 segundos para ir a buscarlo. Me parece súper mega broken, sinceramente. Yo lo que haría sería que quizás aturdiese 15 segundos, ¿vale? Pero si, yo qué sé, si le das mucho rato a la A o a la X o en consolas, perdón, en PC a la F, si le presionas muy rápido, que ese tiempo, por así decirlo, se reduzca, ¿no? Como que te puedas soltar antes. Y de esa forma, pues un poco, paliar esos 15 segundos que me parecen una locura. Aún así también, otra opción es que automáticamente solo te atrapase durante 5 segundos, que creo que está más que suficiente de tiempo. Vaya, está muy bien. Y luego lo que haría, también yo creo, bueno, es que más o menos con eso yo creo que valdría. Le pondría 2 o 3 gadgets, porque sinceramente en ataque quizás esto, en defensa estaría súper roto. Pero en ataque no está tan roto, porque la función que puede otorgar esto es sobre todo para los roamers, o para el late game, para evitar que los roamers entren en punto, si estáis adentro. Entonces, bueno, está guay, para bombas puede ir muy bien también, pero no sé hasta qué punto rompería el juego. O quizás, si durante un ataque se lo pudiese estirar directamente a los enemigos, pues eso estaría muy roto. Pero si no, lo veo más o menos bien, siempre y cuando se aplique lo que he dicho. Y luego como armas tiene la VZ-58, que parece una en Kalashnikov, una K-47, pero modificada. Parece incluso que es una ligera, pero no lo sé, no la conozco. La de EWUSAS-12, que es muy similar a la AA-12, pero también una escopeta automática muy chula, la verdad. Y de secundarias, la COIT. Así que bueno, una idea estupenda de nuestro compañero, y vamos a proceder ahora con la siguiente. Vamos ahora con las ideas de operador de Leonardo Blancas, que la verdad es que también están muy cremita. Me las he mirado así un poco por encima, pero vamos, me han gustado bastante. Voy a ampliar la imagen de nuevo, porque si no creo que se ve muy pequeña. Ahí la tenemos. Y bueno, tenemos la primera imagen, que se llama Blin, perdón, el primer operador, que se llama Blin. Es un defensor con 3 de blindaje y 1 de velocidad. Es decir, es como una especie de maestro, es un gordito, ¿no? Y bueno, es de México, de nuevo operadores mexicanos, como os gusta, madre mía. Menos mal que esta season ya tenemos más operadores de Latinoamérica, porque era necesario. Así que nada, vamos a ver qué armas tiene antes de la habilidad. Tiene la FX-05, no la conozco, pero parece un fusil de asalto normal y corriente. Con un rail arriba, que la verdad es que está bastante guay. La FN Fall, que si no recuerdo mal, también la tiene capitado. Aunque no sé si es la FN Fall, quizás sea una variante de la Fall. Pero vamos, sería un arma semi-automática. Sería como la semi-automática de la Twitch. Y luego la XM-18, que ni idea, no sé qué pistola es, pero vamos, lo mismo. Parece una pistola parecida a la de los japonés, perdón, a la de los chinos, la de Lesion y Jing. Parece de ese estilo. En el caso, vamos a ver la habilidad, porque a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Dice, pon unos paneles llamados luciérnagas a prueba de balas. Y solo se pueden destruir, y de igual manera que la torreta de maestro. Es decir, con Sledge, con granadas, con Ash, con Sofía, con Maverick, ¿vale? Solo se puede romper con ese tipo de cosas. Dice, lo que hace es que suelta un flash para los atacantes y quedan cegados. Es decir, serían como granadas flash para los defensores, pero en forma de dispositivo. Una idea tremenda. Dice, los únicos que no se ciegan son él y Jing. Es decir, que él mismo no se puede autocegar y a Jing tampoco la cegaría. Luego dice que cuenta con dos luciérnagas, es decir, dos flasheos por cada torreta. Perdón, dos torretillas, ¿no? Dos luciérnagas, dos lo que viene a ser dispositivos. Y solo pueden dar dos flasheos cada una. Es decir, cuatro flasheos en dos torretillas. Dice, no puede ser cegado por Blitz ni por las Candelas de Jing. Pero sí por cegadora. Es decir, que tendríamos un defensor que no le afectan las ganadas de Jing. Que no le afecta Blitz. Por Dios, que alegría. Yo ya lo quiero. Y que tiene dos flasheos en cada dispositivo. Yo más que dos flasheos le pondría flasheos infinitos. Pero con cooldown, ¿vale? Como los de Echo. Más o menos así. Porque que un operador pueda gastar su habilidad en plan de flash. Y que ya no valga para nada. No sé, o sea, valdría como cámara, ¿no? Porque no deja de ser una cámara antibalas como la de maestro. Pero me gustaría que tuviese un cooldown de flasheo. Y por otro lado, veo un operador súper divertido de usar. Porque pondrías esto en las entradas de las bombas. Y cada vez que entren, ¡plas! Flasazo, ¿no? Les hace esta foto. Y tendrían que recular. Tendrían que traer a Jing. No sé, lo veo. Súper guay. Sinceramente, me gusta muchísimo esta idea. Y tampoco la balancearía en exceso. Vamos, de momento, yo creo que es la que más me gusta. Simplemente por la habilidad. Por el hecho de poner algo de flash a defensores. Y dentro lo veo que cabe, bastante realista. Así que 10 de 10. Y ahora vamos con el otro operador. Se llama Toxina. Es atacante. Dos de blindaje y dos de velocidad. Y ojo, porque su habilidad también está muy bien. La verdad es que me gustan mucho las ideas que ha ofrecido este suscriptor. Y vamos, luego ya en los comentarios me decís cuáles han sido los favoritos. Para que yo también sepa un poco el balance. Dice, llevará unos drones llamados DT que al ser detonados, ¿vale? Se llaman DT porque son detonados, ¿vale? No, es coña, ¿vale? Al ser detonados o destruidos por los defensores liberan un gas tóxico dañino para todos menos para ella y Smoke, ¿vale? Porque Toxina sería chica. Así que, bueno, tenemos una especie de Smoke en ataque. Interesante, ¿vale? Dice, estos drones serían de color blanco. Es decir, que se verían que son de ella. Y contarían con tres drones en lugar de dos. Muy interesante. Dice, si hay Mute pierden su control y ya no pueden ser detonados. Pero si son destruidos liberan el gas. Es decir, que tú puedes con el drone o autobestruirlo o esperar a que te lo rompan. Muy interesante para sacar a ratillas de escondites, a gente que esté campeando dentro del punto y demás. Y, bueno, como una cosa que está haciendo muy bien nuestro compañero, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado Leonardo, perdona. Una cosa que está haciendo bien Leonardo es que está poniendo los counters y los, por así decirlo, los combos, ¿no? Que puedes hacer. Y esto está muy bien porque no los hemos mencionado antes y creo que estaría guay sacar counters de las habilidades siempre. Entonces, lo que dice es que si caen en Mute no podrían ser detonados. Pero si los destruyen, sí se libera el gas. O sea, que habría que destruirlos a la distancia. ¿Vale? El gas sería como la onda de Smoke, entiendo. Dice, el gas de Smoke no le afecta a ella. Es decir, que ella es inmune al gas de Smoke. Muy chulo. Y a su vez, su gas es inmune para Smoke. Así que Smoke tampoco se vería afectado por el gas. Dice, la plaga de Moussy sí puede hackear el dron y puede liberar el gas hacia los atacantes. Muy interesante porque otro counter muy bueno sería Moussy. Así que es un operador que actualmente, tal y como está el juego, yo lo metería del tirón. Porque haría un poco de, haría un poco, o sea, lo que haría es un poco más de utilidad a Moussy, quería decir, vaya. Y creo que está bastante chulo tener un dron que eche gas. O sea, que lo explotes y que suelte gas. Es que podría morar muchísimo, la verdad. Así que 10 de 10 también en esta idea. Me gusta de mucho. Aunque me gusta más Blind, Toxina, me parecería súper divertida. Y luego de armas lleva la misma que Blind, vale, FX-05. Un Airshot X-3. No he visto esta arma en mi vida, pero parece una especie de francotirador. No lo sé chicos, la verdad es que ni idea. Pero vamos, espero que no sea un Franco, será un semi-automático. Y luego la misma pistola que Blind, que es la XM-18. Unas ideas, la verdad, es que increíbles. Espero más de Leonardo, la verdad, porque me ha impresionado. Y vamos ahora con las últimas. Y tenemos la última imagen de In Theistow, que me la pasó por Twitter. Que son Elena y Miki. Ahora sí voy a activar la webcam. La he quitado para que vieseis un poco lo que viene a ser los logos y demás. Así que ya estoy por aquí, de nuevo. Ahí está, se ha cargado hasta el overlay. Y bueno, como vemos, ambos operadores son de... Bueno, ya no veis a Elena, pero vamos, ambos operadores son de Grecia. Y bueno, vamos directamente con Elena, que dice que tiene 3 de velocidad y 1 de blindaje. Vamos allá. Se llama Fear Street, vale, traje del miedo. Y dice así. Elena tiene un traje que al ser activado hace una transmisión de calor que calienta las estructuras metálicas. Y tiene una probabilidad de romperlas de 4 golpes. Bueno, realmente yo aquí ya cambiaría una cosita que es la probabilidad, vale. En Rainbow yo creo que no puede existir probabilidad a la hora de usar habilidades. Si tienes una habilidad es porque funciona. Con lo cual diremos que rompe las estructuras de metal de 4 golpes. Les imagino que con esto se refiere a paredes y hatches. Ojo, que es un breacher. Bueno, es una breacher. Luego, las paredes de madera las destruye automáticamente. Es decir, que si se activa el traje, revienta la pared de madera. Como si fuese, imagino, con una carga de detonación. Entonces, eso está guay porque no irías como desplegan la carga. Automáticamente rompería. Y eso puede molar mucho. Y luego dice, la habilidad solo tiene 2 usos y dura 3 segundos al ser activada. Bueno, yo lo que haría, porque creo que está muy broken. Es que la actives y en el momento que la actives lo que tienes al lado revienta. ¿Vale? Ya sea de metal o de madera. Bueno, lo de metal habría que dar golpes para que los defensores. Pues si estás defendiendo y empiezas a oír golpes. Dices, vale, van a reventar esa pared porque están usando el Fear Suite. ¿Vale? Pero si es de madera, no. Que automáticamente se rompa y fuese en plan sorpresa. ¿Sabéis? Que no sea como las cargas, que oyes como las ponen. O el Pepo de Ash, que oyes como lo tiran. Entonces, de esta forma, pues conseguirías un poco de sorpresa a la hora de paderes de madera. ¿No? Lo típico que estás persiguiendo a un Roamer que está huyendo y rompes paredes y yo qué sé. Cosas así. Podrías hacer cosas muy chulas. ¿Vale? Y bueno, el tema de las paredes de metal molaría. Pero eso sí que es verdad. Pone a la derecha. Pone Counter Not Found. Y eso, la verdad, es que yo lo cambiaría. Porque si ponemos a una Breacher que no pueda ni parar ni Bandit ni caír. Va a estar muy roto. Porque podrás abrirlo donde quieras. Así que sus counters yo creo que serían los mismos que para Thermite y para Ivana. Mute, Kaid, Bandit. Porque es que si no, está súper broken. Y luego también añadiría que las paredes de Castle se las cargase. Así que muy interesante, Elena. Obviamente las paredes de Castle como las de metal. Tendría que dar cuatro golpes. ¿Vale? Pero ya no son... Ya serían mucho menos de los doce que hay que dar. Así que lo he dicho. Muy interesante la habilidad de Elena. Muy guay. No nos ha puesto armas. Así que ahí se queda. No pasa nada. Y ahora vamos directamente con Miki. Que dice Defensor. También de Grecia. Dos de blindaje. Dos de velocidad. Sí. Vemos que la imagen es un camaleón. Así que ya nos vamos haciendo una idea de lo que va a hacer. Ya que su habilidad se llama Camo Suite. Que Miki consta con un traje. Parece ser que a nuestro compañero Zaystol le gustan los trajes. ¿Vale? Tiene un traje de camuflaje. Que tiene como función principal adoptar la textura de las paredes en las que esté cerca. Es decir, quedaría como un camaleón. Como es la imagen, vaya. Este traje solo puede ser activado si está agachado y no puede moverse. Si no, se desactivará automáticamente. Luego, si el portador dispara con el traje activo. Se le podrá ver un poco más. Como si no lo tuviese. Es decir, que haría como un poco lo de Vigil, ¿no? Que como que se quita la habilidad y ya se le ve. Y dice, esta habilidad tiene dos usos que duran un aproximado de 5 segundos. Lo veo bien. A ver, lo veo raro porque meter a un tío que se hace invisible. Que, bueno, está Vigil pero es de drones. No tiene nada que ver. Pero meter a un tío que se hace invisible. Ojo. Yo lo que haría para empezar es que los drones le ven, tengan la habilidad activada o no. ¿Vale? Porque si no es que este tío se puede esconder y como para ubicarlo, ¿sabéis? Entonces yo lo que haría es que los drones le puedan ver. Tenga la habilidad o no. Porque los drones, pues te inventas cualquier cosa del lore. De que los drones tienen tecnología para ver ese tipo de cosas. ¿Vale? Y luego, la habilidad no está mal porque si te haces invisible y no te mueves, pues puede estar guay. Yo al principio he pensado en usarlo como roamer. Pero realmente, yo creo que compensa usarlo en punto, ¿no? Porque cuando estén dentro del punto, tú te haces invisible. Y ojo. Ahora, yo haría una cosa. Que no fuese 100% invisible. Que como adopta la textura de la pared al fondo, pues que se le pueda reconocer. ¿Sabéis? Que se le pudiese ver de alguna forma. De todas formas, está muy interesante. No es hasta qué punto lo metería en el juego. Dice que Jackal, Dokkaebi e Ikku podrían detectarle. Con la llamada, con el cacharro de Ikku o con las pisadas de Jackal. Pero aún así, no sé, no sé. Es que meter a alguien invisible mola, pero lo veo demasiado flipado. ¿Sabéis lo que os quiero decir? De todas formas, también muy buena idea. Me ha gustado más el Fear Street, la Elena. Pero Ikku también está muy chulo. Así que nada, espero que os haya molado mucho este pequeño vídeo. Espero vuestras ideas. Que la verdad es que me flipan. Bueno, un gustazo a los tres chicos que me habéis enviado las imágenes. Y un gran saludo y un gran abrazo desde aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!